Auspicia esta información El Potrero, cancha de fútbol de 12 jugadores. Además, comidas para llevar. Hace tu pedido al 2227 410603. El Potrero, pasión por el fútbol. En la tarde de este lunes finalizó el Campeonato Nacional de Gimnasia con Trampolín que se llevó a cabo en nuestra ciudad, específicamente en el gimnasio municipal ubicado en el predio de la Cancha Grande. Fue una semana con mucha actividad que comenzó, como ya les mostramos, con el torneo de categorías A y B la semana pasada. Y el viernes fue el momento de la inauguración del acto del torneo de categorías C y D donde también hubo participación de competidoras herenses. En primer lugar, en las banderas de ceremonia. Anita Molina fue la encargada de portar la bandera nacional en tanto que Micaela Echeda y Delfina Agüero fueron escoltas de la bandera bonaerense. Un párrafo aparte y para destacar el gran espectáculo con el que se cerró este acto inaugural. Los integrantes y las integrantes de la Selección Nacional de Gimnasia con Trampolín realizaron una exhibición realmente de primerísimo nivel. En cuanto a la actividad deportiva propiamente dicha, tanto Micaela como Delfina hicieron su presentación en la prueba de trampolín donde no lograron clasificar a la final ese viernes. Una categoría realmente muy nutrida y con muy buen nivel. En tanto que el sábado fue el turno de la prueba de doble mini tramp donde Delfina Agüero clasificó a la final y obtuvo el cuarto puesto por lo que consiguió una medalla y estar presente en la premiación que de alguna manera puso fin a este campeonato nacional en la tarde del lunes. Por su parte, Anita Molina hizo una muy buena ronda clasificatoria en la prueba de tambling quedándose con el primer lugar de la clasificación general y con una amplia ventaja sobre su perseguidora. Sin embargo, en la final, en la única pasada que tenía para realizar, sufrió una lesión en su codo que no le permitió hacer la rutina y quedó, lamentablemente, sin medalla. Una pena porque era, como les contábamos, la gran candidata a llevarse el oro ya que había quedado primera en la etapa clasificatoria. Afortunadamente, nos decían sus familiares que no hubo lesión ósea, se hicieron los estudios en el hospital y se descartó esto, así que dentro de todo lo malo, lo positivo es que no hay una lesión grave. Al menos habrá que ver la cuestión ligamentaria. Pasó, de esta manera, un gran evento nacional, un espectáculo que nunca antes habíamos visto en Generar las Heras y que fue realmente muy bienvenido por el público, sobre todo el fin de semana que se hizo presente en gran medida en el estadio municipal, en el gimnasio, en el gigante de Generar las Heras.